¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de Minecraft, el día de hoy tenemos un nuevo video de TikToks y en esta ocasión vamos a hacer algunos TikToks virales que encontré el otro día y este en particular me gustó bastante porque es que tiene que ver con aldeanos, pero, 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 la verdad es un poco absurdo y bueno, más que nada el chiste es verlo vamos a poner primero que nada los aldeanos, después nos vamos a poner unos cuantos invasores, a ver, invasor, ah no, es el otro, el otro, el otro saqueador, saqueador es lo que necesitamos y el objetivo es el siguiente, vamos a llenar aquí de saqueadores, así, pu, 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 pu le vamos a poner aquí unos cuantos, eh, no, bueno, se me acaba de escapar uno, voy a utilizar una espada de estas para darle aquí una tunda a este tipo a ver, ¿por qué te sales del corral, hijo? ahí te quedas, y bueno, se preguntarán por qué he colocado a todos estos criminales aquí pues porque quiero que vean lo que pasa cuando pones un aldeano, se ve muy gracioso como disparan todos al mismo oye, ¿te puedes callar la boca, por favor? que está haciendo un montón de ruido y vamos a ponerlo en 3, 2, 1, ¡pum! vean eso, vean eso ¡ah, jajajaja! ¡ah, ¿qué pasa? se cayeron todos pero se cayeron todos, esto no debería de haber pasado, eh, a ver, toma, 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 ¿y cómo aguantan, eh? toma, puercas, tomen, 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 bueno, no mueren, a ver, esto no salió como ellos, pero sácate de aquí voy a hacer esto más alto por si se, si se caen, pues que se maten entonces vamos a sacar ahora un montón de, no, no, aldeanos, no saqueados, a ver, coman, ahí tienen para comer, hijos mira cómo los persiguen, órale, órale, sáquese por allá entonces vamos a sacar aquí un montón de saqueadores, a ver, vamos a llenar esto de saqueadores hasta que se maten entre ellos, vamos uy, 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ja, ja, ja! ¿cómo se ve eso? ¿qué pasó ahí? ¿qué te pasó, hijo? a ver, vamos a colocar ahora un aldeano y a ver qué hacen me regalo otro aldeano, otro aldeano ¡mira, mira, mira, mira! ¡um! lo han reventado, ¡oh, cómo están persiguiendo esos! mira nada más ¡pobrecillos! ¡ah! oye, luego podría ser una competición de estos, eh pero bueno, quiero sacar otro aldeano para ver qué, qué hacen estos tipos a ver si se matan, a ver, vamos ¡es que miren cómo cargan! ¡ja, ja, ja! me da rin de pobre aldeano, cómo lo revientan, vean no me dejan ni sacar la miniatura, eh a ver ¡oh! 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 ¡miren eso! ¡ja! bueno, es bastante absurdo esto, pero, pues digo que, eh no es, no es algo normal en Minecraft el tener a tantos saqueadores así juntos ¡pero van a morir, puercas! ¡órale, para abajo! ¡ahí está! ¡mira cómo se ve cuando mueren! ¡vamos! ¡vamos! ¡ahí está! bueno, el siguiente de TikTok es un poco mejor que esta porquería porque vamos a realizar una actividad en el agua entonces, ¿cómo se hace esto? digamos que venimos aquí a una zona con agua vamos a sacar esto, esto, esto y esto, creo que es así luego un Enderman este es otro TikTok que vi por ahí está el Enderman por aquí y colocamos esto entonces, miren tenemos un Enderman aquí ¡pobrecillo! ¡pobre Enderman! una disculpa, señor Enderman a ver, mira mira para la cámara oye, mira para acá mira para acá que quiero sacar una foto para subirte y bueno ¿qué tenemos que hacer? vamos a sacar un arco y vamos a llenar de flechas la parte de arriba posteriormente, cuando quitemos el bloque se supone que sucede algo gracioso vamos a sacar entonces flechas así vamos no sé cómo lanzar flechas más rápido pero creo que es la mejor manera entonces vamos a lanzar todas las flechas que podamos así vean nada más y luego con cuidado tirar el bloque para que vean qué sucede vamos a lanzar todas las que podamos ahí ahí este tiktok por cierto lo vi el otro día y hablando de tiktok me pueden seguir en el mío aparece aquí debajo en la descripción si les da flojera buscarme pues nada más le pican ahí abajo en la descripción al enlace de mi tiktok y ya los lleva directamente a mi perfil para que puedan seguirme y si me quieren buscar me encuentran como maxwisgame tenga cuidado de no seguir a imitadores mis redes siempre aparecen debajo de la descripción para que puedan corroborar que son las oficiales ahora vamos a seguir lanzando esto no sé cuántas necesito pero voy a lanzar todas las que pueda vamos a lanzar unas cuantas más así así se están quitando unas se están quitando unas bueno vamos a quitar esto en 3 2 1 ¡ay! el enderman ¿dónde está? desapareció ¿cómo te atreves cobarde? ¿cómo te atreves a huir gusano? bueno pues se escapó esta no me lo esperaba me ha engañado ¿qué es esto? miren nada más que vergüenza bueno pues este tiktok la verdad no es el mejor del mundo no puede ser yo como yo esperaba la verdad yo vi un uno donde el enderman empezó a empezó a bueno realmente se había muerto quizá tendría que realizarlo en el mar a ver vamos a buscar el mar a lo mejor ahí podemos hacerlo mejor bueno por aquí uy ahí no creo que haya mar eh bueno tengo otro tiktok primero vamos a hacer de día a ver time set ahí está vamos a hacer de día y les voy a mostrar otro que está un poco mejor el siguiente es bastante curioso porque requiere de obsidiana obsidiana y luego un encendedor ahí está este la verdad me sorprendió porque es muy simple y la verdad nunca se me había ocurrido hacer esto siendo algo que que se puede hacer pero bueno vamos a comprobar si realmente se puede hacer voy a ver porque esto nunca lo había visto bueno lo había visto pero no nunca me imaginé que fuera tan fácil así que vamos a hacer un pequeño espacio vamos a abrir aquí un poquito de espacio perdón ahí estamos perfecto vean nada más que delicia abrimos por aquí un poquito más y listo bueno ahora que es lo que tenemos que hacer vamos a colocar un bloque de obsidiana central y luego vamos a hacer como si fuésemos a construir un portal entonces imagínense por aquí y luego aquí tenemos un un dos y luego por aquí y luego de este uno dos y luego por acá y luego de este uno dos y luego por acá entonces cual es el objetivo pues vamos a construir un super portal vamos a ver si esto funciona el objetivo es hacer un portal típico un portal normalito pero el objetivo es ver si realmente se enciende quiero ver si esto es real lo vieron en tiktok pero la verdad no se si esto es posible vean eso que cosa tan extraña a ver pollo vas a quitarte de aquí o que le va a prender fuego este pollo el pollo vete de acá vete de aquí trágate lárguese señor pollo bueno a ver pollo vamos a sacar una pequeña espada y le vamos a dar una lección a ese pollo para que aprenda a respetar ahí estamos reventamos ese pollo feo y ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si realmente este tiktok era verídico o me estaban estafando oh vean esto aquí una bonita imagen oh miren nada más así un una miniatura perfecta o así el portal mágico vean que cosa tan extraña se ve un poco raro pero me gusta bueno vamos a comprobar si esto funciona pongan en los comentarios si creen que va a funcionar o creen que va a ser un fiasco se supone que se tendrían que encender todos al mismo tiempo y tendría que hacerse un super portal super así bien raro pero bueno vamos a comprobar si se abre en tres dos uno no oye que falsedad a ver a ver a lo mejor lo estoy haciendo mal voy a ver bien el puede que esté haciéndolo mal a ver a ver a ver puede que lo esté haciendo mal eh muchachos vamos a comprobar se supone se supone que se tiene que hacer así a ver estoy viendo aquí el tiktok como lo hacen es que creo que es así se supone que es así entonces voy a darle un poco más de altura quizás es lo que me está fallando no 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 creo que sea la altura ahora que lo pienso eh no creo que sea la altura pero se supone que lo hacen así y luego pum no pero que falsedad es esta me han estafado oh pero mira si es un portalote a ver me puedo meter ah pues si y el portal que aparece es uno normal no muchachos esto era falso entonces a ver como podría cambiar esto estoy viendo el tiktok de donde hicieron esto y la verdad se ve un poco un poco falso la verdad eh aunque creo que creo que son tres vamos a hacerlo más largo creo que no se puede así por aquí así a ver por acá y voy a colocar el piso de esta forma no creo que funcione no no está funcionando pues creo que el tiktok es es falso eh es apócrifo y si lo hago un poco más largo tampoco creo que funcione eh a ver que pasa si hago así y si hago así oh miren que cosa tan rara no se puede no se puede me han engañado muchachos he sido estafado he sido estafado o tal vez lo estoy haciendo mal pongan en los comentarios si lo estoy haciendo mal o que estoy haciendo porque este portal está súper extraño pero creo que no es así eh y si lo hago así no 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 esto no esto no es así muchachos esto no se puede este el video era falso me han estafado creo eh bueno pongan en los comentarios que les ha aparecido el video son tiktoks muy rápidos muy simples pero al final me han gustado pero sobre todo miren esa tontería me ha gustado oh miren el aldeado sobrevivió este criminal sobrevivió bueno pues ahora a partir de ahora le toca crear un nuevo mundo niño a ver vamos a colocar otros saqueadores por acá así vamos a llenar aquí de saqueadores a ver así vamos miren como se mueren ahí está pues no les ha ido muy bien verdad señores y ahora pum miren miren eso señor cuidado 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 ay que paso ahí lluvia de saqueadores cayeron como cucarachos ahí bueno espero que les haya gustado el video ya saben siganme en mis redes no se olviden de escribir en los comentarios también sugerencias de otros videos que les gustaría que traiga este en particular fue una estafa o quizá podría mejorar luego el diseño pero creo que no ha servido y no sirve así que yo me despido muchachos un saludo y eso es todo adiós aquí Gracias.